El 10 de agosto del 2015 fue emitida la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en ocho de los 33 municipios que conforman el Estado de Morelos. Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitlpec y Yautepec fueron señalados como focos rojos en virtud del incremento de feminicidios en el periodo comprendido de enero del 2000 a junio del 2013. La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es un conjunto de acciones gubernamentales para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. De este modo se pretende prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus tipos y modalidades. El círculo de violencia contra las mujeres se debe frenar desde el hogar y las escuelas en todos los niveles socioculturales. Debe señalarse y detenerse en ámbitos públicos y laborales. Debemos defender desde el lenguaje y las actitudes el derecho de toda mujer a vivir una vida libre de violencia. Insistir en diseminar una cultura de no violencia y eliminación de roles de género. Sembrar hoy la semilla que permitirá que mañana la erradicación de la violencia sea una realidad. ¿Qué se está haciendo en Morelos para cumplir con las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación de alerta de violencia de género contra las mujeres? El gobierno del Estado está impulsando políticas públicas mediante el trabajo coordinado y la suma de esfuerzos para que las actuales circunstancias de nuestro Estado mejoren, promoviendo que las mujeres en la entidad ejerzan sus derechos fundamentales al tiempo de sancionar a quienes los transgreden, garantizándoles el derecho al acceso a una vida libre de violencia. Se instaló la Comisión Estatal para la Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres con el propósito de establecer una estrategia real y objetiva que permita la coordinación de acciones interinstitucionales para atender la alerta de violencia de género contra las mujeres para el Estado de Morelos. En este sentido, en abril del 2016, la Comisión Estatal para la Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres aprueba el programa Integra Mujeres Morelos, el cual establece las estrategias estatales y municipales para contribuir a garantizar la seguridad de mujeres y niñas en el Estado de Morelos, el cese de la violencia en su contra y el acceso a sus derechos fundamentales. Morelos cuenta con un centro de justicia para las mujeres con sede en Cuernavaca, operado por la Fiscalía General del Estado, el cual brinda atención integral, médica, psicológica y legal a las mujeres y a sus hijas e hijos víctimas de la violencia, garantizándoles protección, justicia y un proceso confiable y seguro. Este centro cuenta con sala de juicios orales y con un albergue temporal para las mujeres y sus hijas e hijos. Del 7 de diciembre del año pasado al 27 de marzo de este año se han atendido 469 casos de violencia familiar, se han brindado 541 asesorías jurídicas, alrededor de 800 atenciones psicológicas, 158 casos de atención médica y 11 posadas. Asimismo, se ha aprobado la construcción de un segundo centro de justicia para las mujeres en el municipio de Yautepec. La Fiscalía General del Estado de Morelos ha puesto en operación dos unidades de atención a mujeres víctimas de delitos con sede en Cuernavaca y Yautepec. Con la finalidad de monitorear las tendencias de violencia contra las mujeres, realizar estadísticas, diagnósticos, análisis y reportes periódicos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones de la violencia y, en consecuencia, instrumentar políticas públicas efectivas, se crea el semáforo de violencia contra las mujeres por cada uno de los ocho municipios en los que se encuentra declarada la alerta, el cual ha permitido generar un mapa semafórico para la identificación de las colonias de alta, mediana y baja incidencia, los tipos de delitos cometidos contra las mujeres, así como los días y horarios de mayor incidencia, información que ha servido como parámetro para diseñar y ejecutar planes de atención preventiva, adecuándola al comportamiento de la incidencia delictiva en cada lugar. Se han realizado marchas exploratorias de detección de riesgos con perspectiva de género en los polígonos detectados por el semáforo de violencia contra las mujeres. Al realizar una marcha exploratoria, se busca recopilar aquellas condiciones y percepciones de inseguridad que identifican las personas con relación a un lugar público, ya sean paradas de autobuses, calles y avenidas, lugares de trabajo, escuelas y sus alrededores, universidades, estacionamientos, baños públicos, tiendas comerciales, sistemas de transporte, caminos peatonales, entre otros. Con base en los resultados obtenidos, se implementan medidas de seguridad y vigilancia, tales como la instalación o mejora del alumbrado público, la instalación de cámaras de video y postes de emergencia, así como la programación de la vigilancia en el transporte público. Por su parte, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos impartió una certificación estándar de competencia ECO 947, Orientación Telefónica a Mujeres y Víctimas de Violencia Basada en el Género, con el objetivo de fortalecer los conocimientos, actitudes y habilidades de las personas que atienden de manera telefónica a mujeres en situación de violencia. Es importante señalar que esta capacitación se dio a las y los servidores públicos que atienden las diferentes líneas de apoyo de mujeres víctimas de violencia, instaladas en la Comisión Estatal de Seguridad Pública 066, Telamor y en el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Se realizó la actualización de la aplicación móvil 066 integrando en su pantalla principal un nuevo ícono con el logotipo del programa Integra Mujeres Morelos. Con la modificación se incluyó un nuevo submenú con ocho delitos de violencia de género. Abuso sexual, hostigamiento sexual, estupro, violación, trata de personas, lenocinio, feminicidio y violencia familiar. Esta aplicación permite reportar los delitos en tiempo real al Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C5 a efecto de notificar a las corporaciones y enviar a la brevedad apoyo al lugar donde se solicite el auxilio. Se crearon ocho unidades municipales para la atención de la violencia de género contra las mujeres en los municipios en donde se declaró la alerta. Las unidades municipales están integradas por la Instancia de la Mujer, Seguridad Pública, Salud Pública, Educación, Prevención del Delito, Tesorería, Jueces y Juezas de Paz, Cívico y o Calificador, DIF Municipal y Derechos Humanos. Con la finalidad de implementar de manera coordinada las medidas de la alerta de violencia de género contra las mujeres, así como brindar una atención integral a mujeres víctimas de violencia. El gobierno del estado de Morelos cuenta hoy en día con protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia. Por ejemplo, protocolo de órdenes de protección, protocolo para la atención de mujeres víctimas de violencia con perspectiva de género, protocolo de investigación de delitos sexuales con perspectiva de género, protocolo de investigación del delito de feminicidio, protocolo de atención por violencia sexual en casos urgentes. Como medida de reparación simbólica para todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en el estado de Morelos, se develó una placa en memoria de víctimas de violencia de género contra las mujeres dentro de las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres en la ciudad de Cuernavaca. Esta actividad se realizó en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Como medida complementaria de reparación simbólica, se realizó una disculpa pública por parte del Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos a víctimas de violencia de género contra las mujeres en Plaza de Armas el 7 de diciembre del 2015. Con la necesidad de generar una conciencia social para inhibir la violencia contra las mujeres y promover el respeto a los derechos fundamentales de las mismas, Gobierno del Estado ha producido diversos contenidos con perspectiva de género. 10 spots de televisión para poner un alto a la violencia contra las mujeres. ¡Alto! No más violencia contra las mujeres. ¡Rompe el círculo! Cuatro cápsulas en español y náhuatl para destacar la posibilidad de vivir una vida libre de violencia con igualdad, respeto y armonía, haciendo a un lado los roles de género y asumiendo compromisos de igual a igual en la pareja y la familia. Todas las personas pueden y deben desempeñar cualquier actividad con independencia de su sexo. No impongas roles de género. Mujeres y hombres tenemos el derecho humano a oportunidades plenas de desarrollo. 24 mensajes de figuras relevantes en diversos ámbitos, quienes enfatizan la necesidad de crear una cultura de no violencia contra las mujeres, entender que la violencia no es normal y que puede haber violencia aún si no hay golpes, porque hay muchos tipos de violencia. Cuando pensamos en cómo vamos a erradicar la violencia, tenemos que pensar en cómo educamos a un niño que queremos enseñarle a no ser violento. Nunca dejarlo pasar. Siempre cuando hay esta conducta, pararla. Nunca es válida la violencia contra las mujeres y tenemos que reaprender a dimensionarnos y a relacionarnos desde la igualdad y desde el respeto. Trece cápsulas con información precisa sobre los distintos tipos y modalidades de violencia ejercidos contra las mujeres. La violencia intrafamiliar durante muchos años no se tipificó. Actualmente ya está tipificada y ya está señalado y por lo tanto, quien sufre una violencia dentro de la familia, siendo niño, niña o esposa o familiar, puede ya denunciarlo, pero eso es importante que cuente con el apoyo y el respaldo de la comunidad y también, por supuesto, que dentro de la familia no se tolere, no se permita que nadie abuse de su poder. Tres cápsulas dedicadas a promover una sociedad con igualdad de derechos y responsabilidades para hombres y mujeres, en el hogar y en la calle, con orgullo y con conciencia. No somos superiores, tampoco somos inferiores. Mujeres y hombres tenemos los mismos derechos y oportunidades. Eso es igualdad. Las relaciones de igualdad se basan en el respeto y la cooperación. Para vivir una sociedad con igualdad y en paz, necesitamos la participación de todas y todos. Diez cápsulas que exponen la violencia de género a la que han sido sometidas mujeres de distintas generaciones, con el objetivo de crear conciencia sobre la necesidad de generar una nueva cultura donde la violencia contra las mujeres deje de percibirse como parte de las relaciones humanas. Si ellas han podido romper con la espiral de violencia, todas y todos podemos. Ese hombre fue muy, muy malísimo, me trataba muy mal. Tengo cicatrices de donde me quemaba, me vendía, me apostaba en la baraja. Ahora no, yo necesito un hombre para salir adelante. Y mis hijos lo han visto. Me dicen, mamá, nos sintemos muy orgullosos de ti, ¿cómo ha luchado? Ocho cápsulas con especialistas que explican el por qué es necesario insistir desde la educación y las instancias de procuración de justicia, en una nueva cultura de igualdad y respeto por la integridad física y emocional de las mujeres. Por una vida libre de violencia. Identificar los tipos de violencia con mayor prevalencia en el Estado. Tienen que hacer un mapa social del problema y no solo criminalístico. Las que se tienen en general, recordemos que esta alerta, el ámbito desde el gobierno federal fue emitida para ocho municipios en la entidad moderna. 28 programas de televisión con entrevistas especialistas en temas como Voluntades de género Capacitación con perspectiva de género Atención de la violencia de género en el sector salud Mecanismo de alerta de género, por mencionar algunos Un video animado creado por niños en situación de violencia rescatados por el DIF Morelos en el que se aborda el tema de la violencia en la niñez Y de cómo esta situación influye para que el niño violentado repita el mismo patrón de conducta en su madurez Tú puedes romper el círculo 23 spots y cápsulas radiofónicas para promover la erradicación de todas las formas de violencia hacia las mujeres Con temas focalizados como alerta de violencia de género, derechos de las mujeres y las niñas Eliminación de estereotipos y promoción de una sociedad igualitaria Todas estas campañas han sido difundidas a través de radio y televisión, en páginas oficiales y redes sociales Gobierno del Estado de Morelos continúa generando estrategias diversas para informar, educar, prevenir y detener la violencia hacia las mujeres Actualmente se trabaja en la integración de un observatorio estatal de medios de comunicación con la finalidad de promover contenidos con perspectiva de género y derechos humanos También se trabaja en el lanzamiento de la campaña Roles Familiares Una propuesta en la cual las mujeres juegan un rol de igualdad con el hombre No hay víctimas ni victimarios, sino personas que desde la familia viven en una sociedad donde hombres y mujeres pueden desempeñar los roles sin diferencia de género Todas y todos merecemos vivir sin violencia porque el cambio comienza en casa Rompe el círculo, no más violencia contra las mujeres Hombres y mujeres somos iguales con los mismos derechos y oportunidades Todas las mujeres tienen derecho a una vida plena y libre de violencia Hombres y mujeres podemos hacer lo mismo y tenemos el derecho a elegir Derecho al respeto a vivir, relaciones respetuosas y placenteras Derecho al tiempo libre por una sociedad libre de violencia Derecho al interés Gracias.